hola amigos bienvenidos a mi canal entramos a la experiencia museum tycoon para ganar el vestido hacemos clic en el botón con la imagen del vestido nos traslada al evento y recibimos el vestido si no les aparece el botón salgan y vuelvan a entrar a un server más vacío puede que esto cambie y no se consiga así para ganar el buzo tenemos que armar un tycoon primero buscamos lo que tienen cero para comenzar en este sector verde juntamos el dinero siempre les conviene comprar los cajeros porque le suma más dinero rápidamente armamos los sectores del planeta las paredes de las pinturas en un momento cuando tienen armado una cierta cantidad reciben el emblema saludos para jepis josué david kevin flas 71 pana miguel y paradis tarles esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal tal 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 todo un 2 2 y